¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ¿cómo es? ¿El baile del caballo o del burro? Ay, ojalá sea del burro. Ay, pero, ¿sabe qué? A mí no me sale bien. ¿Cómo es? Uno, 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 dos, uno, uno, dos, uno. A ver, momentito. Hola, Gavita. Hola, ¿qué hacías? Nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Descansaste? Sí, la vida me sigue castigando, pero debo reconocer que estoy mejor. ¿Estás mejor? Estoy mejor. Ponete a laburar. Ya. Eh, Walter, te calmás, porque a mí las órdenes me las da Patricio. Patricia no está. Se acaba de ir, así que ponete a laburar ya. ¿Dónde está? Vos sos la asistente. ¿Qué me decís a mí? Ay, ya sé dónde está. Ay, no, me muero. No, ¿sabés dónde está? Se fue a hacer la ecografía del bebito. No, 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 me muero. Conchita, 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 conchita. ¿Patricia, mi mujer, se fue a hacer una ecografía? No, bueno, no lo había visto, Clemente. ¿Cómo le va? No, no me escuchaste lo que dije. Te pregunté si Patricia, mi mujer, se fue a hacer una ecografía. Bueno, yo hace dos semanas le había pedido turno, pero no sé si ella fue a hacer... O sea, me parece que sí. Bueno, anotame ya la dirección de la clínica. Ajá. Ya. Señor. No, me quiero morir. Me tira pata. No, Pato, por favor, atendeme el teléfono. Cortá. Ya. Dame la dirección. Bueno, tranquilo, aguilla, relajate. Agarrá el vasito, abrí la boca, contá hasta ocho, legua atrás, bajo lengua, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Eso. Respirá, respirá. Ah, yo, mira, te juro que podría respirar un poco más si fuera a saltar de un puente con un aso al cuello. ¡Ah! Tremendista que sos. Es tu padre, che, el hombre que te dio la vida. Por favor. Ay, no puedo. Estás haciendo lo que corresponde. No, no sé si hago lo que corresponde. Yo le invité a tomar un té y él me dijo que sí. ¿Y sí? ¿Qué querías? ¿Que te diga que no? No sé. Quería que me dijera que sí, pero en el 2018... No, 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 Guille. Estás haciendo lo que corresponde. Está todo bien. Además, tenés que afrontar la situación. Vamos, como un hombre. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Como un hombre, carajo. Chop, chop, chop. Como un hombre. Chop, chop, chop. A ver, perdón. ¿Scones o muffins? ¿Eh? ¿Scones o muffins? ¿Para tu padre? ¿Scones? No le vas a dar muffins. ¿Por qué? Porque es muy de... este... de soltero. Y vos te vas a casar. No, es con. Es con, tostada, bola fraile, lo que quieras, pero muffins. No, no sé si, dale. No, tampoco es el rey de Inglaterra. Guillermo, es tu padre. Yo sabía que ibas a decir eso. ¿Sabés qué? El rey de Inglaterra es un pichi. Hay tenebras. ¿Tenebras? Había tenebras. ¿De cuánto tu padre toma tenebras? Estoy muerta. Mil quinientas cuadras no venía del colectivo. Me desmayo. No, por Dios, te pido. No, escuchame una cosa. Perdóname, yo sé que es tu hija, pero... Hoy los zapatos y las bombachas van en el lugar donde corresponde una. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Escucha, porque viene el padre de Guillermo a tomar el té con nosotros. Bueno, entonces yo me voy. No, no, no. Vos no te vas a ningún lado. Guillermo está muy nervioso y hay que hacerle el aguante. ¿Somos una familia o no somos una familia? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay una palabra, familia, no hay. Ay, Guillermo. Escuchame una cosa, espera, por favor. ¿Qué les parece si posponemos esto? ¿Qué cosa? No posponemos nada, Guillermo, no. Vos no querés que esté... No, no es eso, no, por favor. No, Fer, no. No, tonto, no te lo tomes a mal. Escuchame una cosa. Yo lo que pensaba era poder hablar con él y que de repente vos después puedas aparecer cuando él ya sepa todo. No, 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 eso es una buena idea, eso es una buena idea. Ahora, ¿vos estás seguro que querés afrontar esto solo? No. ¿Qué me mirás a mí? No, solo no. ¿Qué me mirás a mí? Con mi hermano. ¿Ví qué? Ya me abrochó, ya me abrochó. ¡El pelo no, Guillermo, el pelo no! Campeón, yo te pido que me entiendas, por favor. Entendeme que para mí no es fácil vivir todo esto otra vez. Yo te entiendo, entiendo que tenés bronca con Andy, que tenés bronca con mamá, pero no quiero que acá salga alguien lastimado, ¿entendés? Así que, nada, nadie lo hizo a propósito esto. No, está bien, nadie lo hizo a propósito, pero el único que perdió todo acá soy yo, ¿eh? Y además soy el único que puede seguir perdiendo. ¿Por qué decís eso? Hablo de tu abuelo, hablo de Clemente. ¿De qué tenés miedo? Que nada, que él a mí siempre me bancó porque... Porque... Yo era el papá de su nieto, el marido de su hija. Pero yo también soy parte de Macán. Y es mi trabajo, es mi oficio, es mi profesión. Casi 20 años en Macán, campeón. Yo no quiero que a vos te falte nada. No quiero perder eso también. No vas a perder eso. No vas a perder eso. Mientras yo esté acá, vos no vas a perder eso ni nada. Te quiero, hijo. Yo también te quiero. Bueno, dejame acompañarte entonces. No, 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 no. Voy a ir con el tío. Bueno, pero es importante para mí, dale. A mí me encanta que sea importante para vos. Pero quiero ir con él. Quiero que sea un buen tío, que sea un buen hermano, que tenga ocupaciones, obligaciones. Sabés cómo es. Es un tarambana. Si no, me lo pierdo por ahí. Además, el médico me va a decir que estoy bien. Yo me siento bien. Eso es lo importante. Bueno, gracias. Disculpen que interrumpa. Si me hiciste venir para llegar tarde, me voy. Anda, dale. ¿Y me llamás cuando salís? El primero que llamo es a vos, te lo prometo. Ok. Y gracias, campeón. Te quiero mucho. Yo también. Chao, campeón. ¿Le regalaste la carta con Clemente? Sí, sí. Y me dijo que me va a cuidar, que me quede tranquilo. Ay, bien. Estuviste muy bien, muy bien. Si el pibito te banca con esta, ¿tenés oxígeno de sobra para quemarle la cabeza a Loli? Con Loli te juro que no sé por dónde empezar. Tenías que ser la víctima. Nada más. Y el destino proverá. Dale, vamos. No, no, evidentemente en esta tampoco están. O sea, yo huelo mis perros, ¿entendés? Pero vos le dijiste que te esperen a la otra plaza o que venga a esta. No, ya te dije. No, ya te dije. Yo le dije en la otra. Pero él sabe, él sabe que yo a veces vengo a esta. Ah, tú se lo reclamaste. No, ¿qué lo reclamaste? Si le ofrecí la mitad del jornal. O sea, es un acuerdo mutuo, ¿entendés? Y escuchame, ¿no se habrá cansado de esperarte y fue a devolver a los perros? No, que se va a devolver a los perros. ¿Qué sé yo? O sea, vos conocés a mi primo. No, mucho no. O sea, él no puede, no es capaz de eso. Yo le dejé una lista con los teléfonos porque no sabe dónde vienen los dueños. ¿Entendés, María de Laura? No te preocupes. Sí, me preocupo, sí. Me preocupo. Y nos vamos despidiendo con Don Cornelio y La Zona. Esto es Ella Vendrá y yo me voy. Chao. Ven, ven. ¡Ey! ¿Buenas? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Vení! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ven a la compañía! ¡Veo! ¿Me estás jodiendo? ¡Dani, no! Son muy buena onda. Me llaman Jorge, Lulia y nosotros no me acuerdo mucho. ¡Tranquilo, tranquilo! Ya veo que a este se le escapó un perro y salió a buscarlo. ¿Pero no? ¿No se los dejaste atados? Sí, no, no ese es el problema, viste. Pero el loco es muy distraído, es un canchero. Por ahí vio una mina y fue a hacerle el chamuyo de las crías. ¿Cuál es el chamuyo de las crías? Que si ves una mina que está ahí, que es linda, está ahí paseando un perro. De repente te le acercás, vos estás con tu perro y le preguntás si quiere tener crías. Ah, mirá, que vos hiciste mucho, lo hacés con frecuencia, digamos. ¿Qué a vos te parece que yo necesito? No, por ahí alguna vez algún dueño te pide, o sea, tenés un perro de raza, dice si ves a una raza, pregúntale, sacale un contacto y por ahí alguien se confundió. Pero yo nunca lo hice con eso de propósito. ¿A vos te parece que yo necesito? No sé, no sé. ¡Ala, la, 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 la! ¡No, no! ¡Coman adelante de los pobres! Hola, Benjamín. No sé, te presento acá. Bueno, ya se conocen, pero... Sí, obvio. Ella es mi... Bueno, es la chica con la que estoy saliendo. ¡La, la, 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 la! ¡Ya! Bueno, listo, listo. ¿Vos sabés? Andy me clavó, me dijo ahora vengo en la plaza y me clavó y hace un montón que estaba... No, no, a mí no me importa. A mí eso no es una buena justificación para que me convierta en mi casa en una perrera. Te lo pido, por favor, llévatelos. No, es que ahora no tengo tiempo, Vero, te juro, tengo... ¡Uy, se va para la radio! No sé, a cargos o algo, por lo menos me van a hacer pis por toda la casa. Llévatelos. Sí, habría que poner diarios o algo porque hay unos que están tremendos, también los compuestos. No, 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 ¿sabés qué? No los ates, no los ates, llévatelos a la calle, no sé, resolvés tu problema y volvés sin perros, por favor, Danny, por favor. No, pará, 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 tenés que tenerme, tengo una punta de laburo ahora y la tienes que aprovechar ya. ¿Qué punta, qué punta? Es que no te puedo decir ahora para que no se queme, pero confía que nos van a ir muy bien a los dos. Necesitas resolver esto, tenés un minuto. Vos confía, vas a salir todo bien. Y de última, llamalo a Andy y que lo busque. Yo lo llamé toda la tarde, pero no me van a tener vida, después me quedé sin crédito. Bancame que va a salir bien. Quieto, quieto, venga, quieto, quieto, ahí ven. ¡Se ha formado una pareja! Como decía ya el desaparecido Roberto Galán, que Dios lo tenga en la gloria, decía que hay que quererse más. ¡No, hay que besarse más, decía! ¡Hay que besarse más! ¡Sí! ¡Qué maravilloso! Bueno, está bien, era hora, ¿no?, que se destrabe la situación, ¿no? Sí, sí, él es testigo, justamente, sí, del tono, un procesor. El ojo es muy amigo y lógico, ¿no? Destrabado. Destrabado, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Pero ahora que nos vamos a ver, justamente, tan seguido, porque ya como que soy como un cuñado, soy como una cosa que, ¿no? Y me gustaría, hablando de destrabar, si me podrías destrabar lo de la ubría. Pero, a ver, ¿tus intenciones son serias, serias? Perdón, eh, pero... Hola. Andy, escúchame, tu primo me acaba de dejar en mi casa todos tus perros, ¿podés venir a buscarlos ya mismo, por favor? No, no te puedo creer, eres un grasa. Andy, los dos son unos grasas, no me importa lo que estés haciendo, vení ya mismo, por favor, y llévatelos. Ya, vos. ¿Qué pasó? No, no te la ve. Él los llevó a los deberos, a los perros. Sí, no, no, bueno, aparecieron los perros. Aparecieron los perros. Bueno, 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 bueno. Gracias por la... Ay, Dios. Gracias por la... Besa. Bueno. Por favor, terminenla. ¿Por qué no me dan un beso a mí? Están derrochando besos y besos. Me siento un diabético de tanto derroche y derroche de besos. Te veo a la noche. Dale, gracias. Un beso. Dale, un beso. Mamá, viste, suerte. Qué linda, qué linda aquí. Tu novia es muy linda. Listo, listo, tú, cariño. Nos vemos, vaya a la hora. Es injusto. Listo. No se puede creer que no venga. Te quiero matar. ¿No entendés encima? Es ridículo lo que estás haciendo. Bueno, te lo perdiste. Listo. Por favor. ¿A quién esperaba? ¿Qué? ¿A vos? ¿A quién esperaba? A vos. ¿A mí? ¿Te estás esperando a vos? ¿Vos te crees que yo soy idiota? ¿Por qué? ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Que estoy acá esperando. ¿No te avisó, Gaby? Que es menos cuarto. No, a mí no me avisó. ¿No te avisó? Bueno, no sé. No tengo la culpa. Yo pensé que te había avisado. Es más, la verdad me sorprende. Un hombre grande como vos. Estar así perdiendo. ¿Sabes la cantidad de gente que pide turnos acá? Pará, pará, pará. De los cuartos. Voy a parar un poco. Pará un poco la mano. A mí no me avisó nadie. ¿Lo tenés claro? Nadie me avisó. Está bien. No me grites. Es obvio que nadie te avisó. Porque en la empresa, no sé qué a quién se le ocurrió decirle a mis dos asistentes que no vinieran o que se fueran. O no sé cómo fue el tema. Y es obvio que nadie te avisó por eso. Pero vos me tenés que avisar. ¿Dormimos juntos o no? ¿Somos parejas? ¿Somos matrimonio o no lo somos? Está bien, pero yo te avisé porque fue una semana tremenda con todo lo que pasó con Pablo. Y por ahí yo estaba segura que vos sabías que era hoy, a esta hora, que nos teníamos que encontrar acá. Y no sé, no pensé. Pensé que Gabriela se ocupa de eso, la agenda. Estabas con muchísimas cosas, la cabeza destrozada. Muy preocupada. Bueno, está bien. Pero está bien. ¿Qué? Pensé que te ibas a enterar a través de ellas en la oficina. ¿Y por qué nosotros tenemos que siempre estar así? Siempre hay un malentendido ante nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Siempre yo tengo que entender una cosa, vos decís otra. Yo no sé, tenemos que tener un intérprete acá. Ah, bien, perdón. ¿Te puedo pedir un favor enorme? Sí, vos pedímelo, yo también te voy a pedir un favor. Bueno, ¿te puedo pedir primero yo, por favor? ¿Podemos mantener la calma? Porque este es un momento muy importante para mí. Bueno, empezá vos. Vamos a, los dos juntos, ver a nuestro bebé. Entonces, me gustaría mucho que estuviéramos más tranquilos y más calmados y no buscáramos cualquier excusa para pelearnos por cualquier estupidez. Porque me hace mal a mí y a la vez le hace mal al bebé. Bueno, ¿puedo decir yo algo? Bueno, yo no me quería perder ese momento. Te pido, por favor, que te tranquilice, que no te pongas nerviosa. No estoy nerviosa. Bueno, vamos. Está bien, pero ¿vamos contentos? ¿Hacer esto? Bueno, porque para mí es un momento muy feliz. ¿Vamos? Para mí también. Espero que me hayamos perdido todo. Bueno, vale, enunciado. ¿Qué va? Córdoba. No, 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 Córdoba nada. No te podés poner tan nerviosa por eso. No, no, sí, me pongo por eso porque no... Pero es una pata de pollo. Pero no es una fonda, ¿eh? Pero te voy a estar alimentando todo el día. Vení, te comés todo y te vas. No es así. Estás muy nerviosa. No sé por qué estás así, ¿eh? Bueno, porque yo sé cómo terminan las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que viene, que se come todo como si fuera que hay un límite. Y el límite es la cocina. No voy a estar alimentando a este pibe. Te va. Bueno, pero... Acá te lo voy. Chau, chau, chau. Pero, ¿qué le hiciste? Mirá cómo se pone. Sí, pero está así. Está muy rara. Tanto leo por un mordiscón. ¿La mordiste encima? No, una pata de pollo agarré y mordé. Pero siempre lo mordé. Bueno, pero vos sabés cómo se pone cuando... Hola. ¿Qué haces acá? Bien, bien. No, sí, ya me iba yo igual. Bueno, yo ahora te alcanzo. Sí. ¿Qué haces, hijo, todo bien? Sí, más o menos. ¿Qué pasó? Pablo. ¿Qué pasó? Se acordó de todo. ¿Se acordó de todo? Sí, se acordó de todo. ¿Todo? De todo, todo, sí. ¿Y cómo estás? ¿Está bien? ¿Está arriba? Se fue con Augusto, al médico. Ah, claro. ¿Y está bien? No sé, no sé. Está preocupado porque tiene miedo que el abuelo se entere de toda la verdad de eso. No, mi amor, el abuelo ya se enteró de todo. ¿Cómo se enteró de toda la verdad? Ah, pero yo te dije que no le cuentes porque, ¿sabés qué? ¿Cómo se pone? Pará, yo no le conté nada. Fue tu abuelo Elías el que se lo contó. Yo no se lo negué. Pero justo en este momento, ¿viste? Que acaba de tener el accidente. Bueno, ya sé, pero mi viejo va a ir tranquilo. Va a ser de cuenta que no sabe nada. Bueno, espero que no cuente nada, que se calle la boca. No va a contar nada, quedate tranquila. ¿Y ahora cómo seguimos? Y no, no sé, ahora cuando venga hablaré con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, perdone que se me resbaló el plato. ¿Pero te lastimaste? No, 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 no. ¿Qué pasa, Clary? ¿Por qué lloras? Che, ¿qué pasa, Clary? ¿Qué pasa, Che? Bueno. Tenemos que estar más comunicados nosotros, ¿eh? Sí, ¿sabés lo que vamos a hacer? Para no tener este tipo de inconvenientes, mañana apenas nos levantamos, nos empezamos a contar todo lo que cada uno va a hacer durante el día. Así que me haces un favor, ¿podemos parar de discutir? Yo no estoy discutiendo. Sí, estás discutiendo, es lo mismo. Yo te digo, siento, siento el bebé que se mueve como loco de un lado para el otro porque está histérico, porque es el día que lo vamos a conocer y no lo podemos disfrutar. Podemos relajar, darte la culpa de todo este malentendido que tiene Gabriela, ¿no? No, justamente. ¿Por qué Gabriela no tiene que comunicar las cosas? Porque sí. No somos una pareja, somos un matrimonio. Bueno, pero sabés que somos un matrimonio. Pero la intimidad. Hay que aprender a separar las cosas, justamente. Intimidad. Lo que pasa en la oficina, que quede en la oficina. Y lo que pasa en casa, que pasa en casa. Bueno, y justamente lo que estoy diciendo, no me escuchás. No, justamente lo que estoy diciendo yo, Clemente, porque vos todo el tiempo estás pensando en la oficina y los problemas que tenés en tu trabajo los traés a casa en vez de preguntarme, hola, mi amor, ¿qué vas a hacer hoy? Esto está el tiempo hablando de los quilombos que tenés en la oficina. No, cambia la onda. Ay, por favor, no aguanto más, te juro, no puedo más. No puedo más con esto. Yo no tengo nada que ver con lo que fue. Yo no tengo que ver. Cambia la onda, de verdad. Entonces, separemos una cosa de la otra. Vájate a vos la onda, por favor. ¿Qué pasa? Ah, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Pará. No, 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 no. No, no, no. ¿Con qué? Ay, a vos, te estoy mirando, Clemente, por favor. Es que no registrás nada de lo que pasa. Tengo una apuntada, te estoy hablando. Cuéntate, que todavía no voy a llamar. Ay, por Dios, no. ¿Así? Sí. Sí, soy yo. Hola, vení. Adelante. Pará, por favor, despacio. Despacio, ay. Tendría que haber hecho que los perros salgan en vivo por la radio. Hubiese sido un número maravilloso. Nunca, te lo pido, por favor, no estoy para chistes, que el desastre este, esta asquerosidad la tendría que haber venido a limpiar Andy Gotzer. Che, y estos elementos masculinos que tenés acá y con los pelos blancos que hay, indudablemente estás con un geronte de la tercera edad. No, te rías de las canas de Dani que tienen toda la onda, disculpad. Toda la onda. Mira, el amor es no vidente. Mirá, afeitarte primero vos esa barba castor que tenés y después hablamos. Que te veo bastante tranquila con la invasión de este ser acá en tu casa, ¿eh? Es que no es una invasión, es una convivencia totalmente pactada y hablada. Buenas, buenas, buenas. Acá, limpiendo el desastre que me dejaste. Uy, ya, no, no me di cuenta. Yo estoy acá con esta, con el asilo nuevo que tiene Vero acá en su casa. Uy, basta con eso, no me cortala con eso. ¿Qué asilo? ¿No te enteraste de la flamante convivencia? Ah, sí, 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 ah, vos decís por el, 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 el novio. Eh, escuchame, no, este, algo me contó Dani, sí, veo que avanzaste en un par de casilleros más. ¿Qué onda? Mmm, sí, este no te enteraste, pero ese ahora es el novio de América, ¿no? Ah, ah, veo, veo que no soy la única con novedades, perdón. Sí, no, bueno, este, yo como que también estoy como medio saliendo con Loli, ¿sabes? Medio saliendo, buenísimo, ¿cómo sería medio saliendo con alguien? Medio, 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 o la mitad es la que conocemos, va, come masita, toma el té, conversa, y la otra mitad, que todavía no está, es la que ahora va a aparecer, ¿no? Y, ¿cómo es la cuestión? Es así con título y todo, tipo, te presento a mi novia, María Laura Falsini. ¿Cómo novia? No, 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 prefiero que, prefiero lograr que sea mi chica y listo, no, novia no. Bueno, ante todas estas, este, novedades, me parece que es hora de modificar un poco, de rever nuestras últimas cláusulas ahí del pacto, ¿no? Sí, no, 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 no. Qué lindo, qué lindo que jodan, qué lindo que jodan, ¿no? Mientras esto ya lo habíamos hecho desde un principio, hacer justamente el pacto, después lo renovamos, los votos, para modificarlo, y nada, nos cagamos en todo lo que se renovó, no nos importa nada. ¿Vos sabés la cantidad de minas que tengo yo? Colas de minas que vienen a verme que se quieren casar conmigo, y yo les digo, no, no, disculpadme, pero tengo dos amigos donde hice un pacto y no puedo hacerlo. ¿Por qué no se van al carajo? Pará, Tuki, pará un poco, se trata de que se va bien también, no es para tanto, che. ¡Eh, Tuka! Decime la verdad, Marlon, ¿es muy gay? Todo lo que está en este departamento es muy gay, pero la cuestión ahora es que no escondas, Guillermo, dejá de esconder, pará con la puesta en escena, la cosa es que vos puedas enfrentar a tu padre y decirle la verdad, exponerte a él, no ocultarte. Es que es tan difícil. Ya sé que es difícil, pero bueno, yo estoy acá, tu amiga Victoria, la profesional, está acá, para ayudarte, contenerte, como un hombre, como un hombre, la vida adulta, enfrentando la vida adulta. ¿Qué haría yo sin vos? Nada podrías hacer sin mí, serías un desastre. Vamos, Guillermo, yo te ayudo, ¿sí? Vamos, vamos. Me congelo, te juro, me congelo. Abrí esa puerta, anda, vamos, vamos, abre esa puerta, abre esa puerta. No, 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 sin disimulo, vamos, soy lo que soy, Guillermo, soy lo que soy, soy lo que soy, vamos. Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Es cierto, podías haberme llamado antes, ¿no? Sí, pero estuve con muchas cosas muy ocupado. Me imagino. Pasa, por favor, ella es Victoria, una amiga. Hola, ¿qué tal, señor? Tanto tiempo. Nosotros en realidad nos conocemos porque yo era compañera de su hijo del colegio, en el secundario. Sí, algo recuerdo, lo que pasa es que ahora estás convertido en una mujer hermosa. Ah, bueno. Y tú te ame, por favor, que me vas a hacer sentir un fósil tan mal se me ve. No, no, lo contrario, debo admitir que los años le sientan muy bien, te sientan muy bien, Ignacio. Muy luminoso el departamento, cierto, está bien. Lástima el barrio, podría haber sido uno más cotizado, en fin. La decoración te gusta. Me gusta, sí. ¿Quién la hizo? No, no me digas, me extraña, me sorprende. Eras tan desprolijo cuando joven. Sí, ¿querés sentarte y tomamos un té? Bueno, el té para las mujeres. Para mí, café. ¿Te gusta el té, Victoria, o preferís que te llame Vicky? Vicky. Vicky es exactamente como me dicen todos los que me conocen. A mí me gusta el té, me gusta el café, me gusta todo. Muy bien. ¿Te puedo seguir viviendo en su momento? No, ahora estamos conversando con tu padre, prepáranos algo para tomar, sí, ¿no? Perdón, no quiero interrumpir, papá, y ser grosero, pero necesito que me ayudes con un par de cosas. Adelante, por favor, te adelante. Me estás apretando fuerte, Guillermo, me estás apretando fuerte. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué? No te pases de lista. ¿Te pases de lista? ¿Qué película te viste vos? Estás completamente loco. Lo trata con uno austro, es un tipo encantador. Ya lo mejor me di, papá, no te des humilde. ¿Pero qué te pensás que soy, Guillermo? Por favor, repítame. ¿Me vas a dejar a pico seco? No sé, para cuándo. Ya estamos por hacer café, papá. Tranquita, tranquita, lo llevamos. Tranquita, tranquita. Café, entonces. ¿Entonces qué le dijiste? No, no, no le dije nada. No sé qué pasó, no pasa nada, nada. No pasa nada, pero estaba como loca. Sí, pero ¿sabes por qué se puso así? Porque le comió una presa de pollo, le embordió una pata de pollo en la heladera. Igual últimamente está muy histérica, se enoja de nada. No sé, no sé qué le pasa. Bueno, yo te voy a preguntar algo. ¿Vos te pasa algo de verdad con ella? Porque, viste, no, tampoco, viste, para andar así. Hay onda. Hay onda. Hay que ser muy vivo igual para darse cuenta que pasa algo. Sí, yo me doy cuenta cuando me aparece en la cocina. Es puro histériqueo. Está bien, bueno, pero ojo, con Clarita. ¿Por qué no es una mina para andar jodiendo y nada más? Yo no estoy jodiendo. Yo estoy hasta la bola, con Clarita. ¿Te das cuenta? Sí. A mí me gusta. Pero yo pensé que era una cuestión de tiempo, porque estamos ahí en tu casa. La regla, la regla, la metida. ¿La verdad? Hasta acá llegamos. Bueno, te tenés que fijar. Tomás, Clarito. Tomate este té de estilo. ¿Eh? Y ahora relajate un poquitito. Tranquila, tranquilizate. Y contame qué es lo que te anda pasando, porque yo sé que te anda pasando algo de hace mucho tiempo. Y no me lo contás. ¿Eh? Sí, sí. Tengo como así, como un... Como un entripa. ¿Un entripa? Ah, bueno, sacalo. Sacalo. Confía en mí. ¿Qué pasó? ¿Alguien te hizo algo malo? ¿No? No. 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 Pasó algo con Martín. Pablo te hizo algo. Nada. Ah, a ver, Clarita, y vos tenés que sacar lo que te pasa, porque no está bueno guardarse las cosas. ¿Eh? ¿Me entendés? Contame, confía en mí. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. ¿En serio? Ay, Clarita, felicito. Qué lindo. ¿Y de cuánto estás? Un mil cuatro, cinco meses. ¿De cuánto? Bueno, soy buena con los números, señora. ¿Qué sé yo? No, bueno. Yo sé que un pibe nace a los nueve y ponele de carranco. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Ay, prima, ¿por qué tardaste tanto en contármelo a mí? Ay, porque tampoco estaba tan segura. Y además, señora, usted estaba así en un momento jodido, sinceramente. No, yo no estoy en ningún momento jodido. Estoy, soy todo oído siempre para escucharte. Yo, mirá, ni sabía que tenías una relación estable. No, no tengo relación estable. ¿No? No, 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 no. Yo no tengo nada, ¿no? Ni novio, ni cama de... Nada. Ni cama afuera, ni cama en el patio, ni catre, nada, nada. Bueno, igual me imagino que este chico debe tener un padre, ¿o no? Sí, bueno, pero esa información, si no le jode, yo me la quiero guardar para mí perfectamente en mi información. Por supuesto, no, no te pongas así. Yo no te lo estoy pidiendo de chuma. Te lo digo porque no está bueno que vos vivas todo este proceso sola. Bueno, señora, soy sola. Punto. Bueno, está bien, está bien. No te pongas así. Cuando vos tengas ganas, me lo contás. Yo lo que te digo, Clary, escúchame. Confías en mí para todo. Estoy para todo lo que necesite. Yo voy a bancarte en todo, ¿sí? Te lo prometo. Contá conmigo. Mirá, todo lo que a vos se te ocurre por la cabeza, me lo pedís. ¿Eh? Yo estoy. Sí, no me traería un tecito, pero con azúcar. No le puse azúcar. Ay, perdón. Sí, ya te lo traigo. Ya te lo traigo. No llores, no llores. Bueno, muchas gracias, Vicky. Ay, qué frío que está eso. Te quejes, recién arrancamos. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es? Sí. Perdón. Perdón. Un védico residente. Bien. Vamos a evaluar. ¿A ver algo? Sí. ¿Qué es eso que anota? Es datos, simplemente datos. Miren, les voy a explicar. Lo que estamos viendo acá en pantalla, eso es la ubicación de la placenta y todo sonero que vemos ahí también en pantalla es el líquido amiótico. Y todo eso es normal, está todo normal. Está todo perfecto. Está todo bien. Está todo perfecto. Escúpenme, ¿qué le hago a esta pregunta? Eso que tiene ahí, que es como redondeado, sería que es gordo o que va a ser gordo en algún momento o algo así. No, 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 no tiene nada que ver con eso. No. Este, para el momento que tenés de estación de embarazo estamos en los valores y proporciones absolutamente normales. Ah, bien, o sea que no. No, igual va a estar bien que sea gordo, que es fortachón. No, una cosa que sea fortachón, otra cosa que sea gordo. Gordo no va a ser mi hijo. Sanito va a ser. Ay, por favorito, no, mirálo. ¿Qué es por hacer? No, 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 mirálo en las patitas, no. Ahí está. Sí, rapidito, sí. Ay, pero no me sale la montadita. Mirá. Ay, que no te va a salir la montadita. Tenés más montada que caballo de canecita, vos. Ay, un boludo. Ay, sí, pero no. Ah, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, hola. ¿Tengo que ando a Clemente? ¿Y quién lo busca? Nadie, debe ser el que reparte la pizza, fíjate. Fíjate, vino sin los patines. Se ligó con idiota. Eh, Dani Gotzer. ¿Gotzer? ¿Qué tiene que ver con el otro Gotzer? El primo. Ah, el primo brasilero. Sí, el primo brasilero. ¿Cómo va el voce? Ah, tutupe, ocio, tutupe, tutu, joia. Joya. Ay, te encanta, me encanta tu pelo. Sí, se va a llevarte y tiempo. Así es. Bueno, mirá, me dejó una tarjeta, Clemente. Ah, mira. Me firmó todo, me dijo que... No necesitas mostrármelo así. Clemente te invitó, sos bienvenido. Los Gotzer son bienvenidos. Se le está en chaza. Bueno, muchas gracias. ¿Lo podré ver? ¿Te preparé un café? Más que café, te digo, tú crees una capiroja, pero no creo que tengas, ¿no? Dani, no lo puedo creer. ¿Qué haces acá? Me muero, no me digas que me viniste a saludar. No, 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 vino otro tema. ¿Ah, otro tema? Ah, bueno, porque no pasaste por casa, te hagas de viaje, ¿qué onda? ¿Podés llamarme por teléfono o por la menos? Pero no me pases factura ahora porque estoy como en otro tema. No, por favor, no le pases factura, que nunca pago una, imagínate. Y vos si no querés quedar pagando, callate. Ay, chicos, no, no, no se peleen, en serio, no me gusta que se peleen ante el otro. ¿Cómo se habla afuera un rato? Venía a ver, igual que me agarró y me agarró una fobia acá a mí. No, no, dale, estoy trabajando, no me puedo ir afuera, ¿tú loco? Pero cinco minutos, lo mismo. No, como mucho puedo ir al baño, ¿no? Acá, o sea, es así, ¿viste? Entrás a la mañana, salís súper tarde, o sea, es un trabajo. Tenés razón, deja, vengo más tarde. Dale, después hablamos, sí. Gracias. ¿Qué te pasa? Está re loco. ¿Tú loco? Viste que el traje no es para cualquiera, ¿eh? Pobre, como que sea ficción, me parece, ¿no? Opa, ¿qué tengo acá? ¿Qué tenés? Sos un tarado, aburrido ¿Por qué? Lloraba por todo Caprichoso el chico, quichilloso, un horror Todavía sigue siendo, ¿eh? ¿Sí? No sabés lo que era de chico, no había juguete que le viniera bien Con la madre no sabíamos qué hacer Creo que de ahí tomamos la decisión de que Guillermo fuese nuestro único hijo No, qué exagerado Pero yo, perdón, yo creo que llegó el momento de anunciar algo Yo te llamé para que vinieras por un motivo muy importante Me imagino, de otro modo no me llamás, es como si no existiera ¿Qué se dice? Mira, papá, hay algo muy importante que yo te quiero decir Y necesito que para eso, por favor, no me interrumpas Ajá ¿Te escucha? Yo me voy a casar ¿Te vas a casar? Te felicito, hijo Sí ¿En serio? Claro, como cuando pasó así Yo ya creía que estaba condenado a ser un solterón No había ninguna chica que le gustara No, no hay No, muy bien La felicito No Te llevas una joya En algunos puestos estamos, somos parecidos No, 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 perdón Hay una confusión acá Yo no soy Yo no me caso No, es conmigo el asunto Ah, no No, no, no ¿Y dónde estaba? Es que no pudo venir Ah, bueno Pero decime algo de ella, dame algún dato ¿Cuál es su apellido, Che? Su apellido es Pontevedra Pontevedra Ah, lo de la constructora No, 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 no Nada que ver, no Es medicina, se dedica a la medicina A un médico en la familia Bueno, eso está bien Bueno, me gustaría conocerla cuanto más antes Para, para felicitarla Claro Sí, en realidad Por ahí la cosa es un poco más compleja No es tan simple Ya entendí La embarazaste Voy a ser abuelo Nada que ver No No sería en ese sentido de complejidad Tal vez es en un sentido Este, que no logres imaginarte, Ignacio Bien Yo sé que por momentos soy un poco duro Pero te prometo, Guillermo Que no voy a hacer nada en contra de esa chica Bueno, lo sabemos, Ignacio Yo creo en este momento que padre e hijo deben hablar a solas Realmente siento que es un momento en el que sobro ¿Te vas tan pronto? Sí, tan pronto Tengo pacientes en el consultorio que me están esperando ¿Pacientes? Sí ¿A vos también son médicas? Yo también me dedico a la psiquiatría Exactamente Por eso te quiero dejar una tarjetita, Ignacio Cualquier cosita que necesites Ah, gracias Realmente, no dudes en llamarme Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cuestión Muy bien Un gusto volver a encontrarte El gusto es mío Ignacio, me acompaña Guillermo porque a la puerta Claro que te acompaña Papá, es bueno Sí ¿Por qué seducis a mi papá? ¿Por qué le das una tarjeta? ¡No! Le di la tarjeta, estúpido Porque si sale de acá y está en crisis Me llama y listo Deja de echar las culpas afuera Guillermo, es tu oportunidad Es tu momento Tenés que estar a solas con él Te quiero, amigo Te quiero Ok, con cuidado Te llamo Vení, Guillermo Sentate 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 Ok Contame todo ¿Todo qué? Todo sobre esta chica O algo sobre esta chica En definitiva Va a ser tu mujer Ser mi nuera La madre de mis nietos Contame Ah, ¿eso quiere decir que me estás suspendiendo? No, sí que me acuerdo en lo que habíamos quedado Y te lo ratifico Sí, nene, en serio Lo que pasa es que surgieron algunos temas acá en mi casa Y me tengo que quedar ¿Unos temas o un tema que se llama Pablo Cataño? No, sí No, no, no es solo eso Son otros temas que después Después cuando nos veamos Te cuento porque no da hablarlos por teléfono Pero en cuanto a Pablo Hay buenas noticias ¿Buenas noticias de qué? Recuerda todo Ah, broso Yo no lo vi todavía Pero me dijo Martín que reaccionó bien Por suerte Pero mejor voy y lo charlamos todo con él Ay, hoy no, por favor Escúchame Hablemos más tarde Te tengo que cortar ahora Un besito Hola 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 ¿Cómo estás? Bien Bien, mucho mejor Me felicitó el doctor Ay, qué suerte Estoy mejor Ay, me alegro un montón Estoy recontenta Qué bueno Me dijo Martín que... Qué bueno ¿Te acordás de todo? Sí, te contó Sí Me alegro mucho por vos, en serio Porque debe ser horrible estar con esas lagunas Sí, imagínate En la memoria Imagínate lo que es llenar esas lagunas Con toda esta información Espantosa Más cuando recordé lo de Martín Te juro, me quise morir Me imagina Sí, imagínate lo que es procesarlo otra vez Como meterlo en una procesadora La cabeza, el corazón Y que te salga todo un paté de emociones espantosas Saber que Martín no es mi hijo Que comparto la paternidad con Godzer Que ya no tengo ni familia No tengo nada Es muy feo Tranquilo, tranquilo Por favor, dale Tenemos que mirar para adelante Dale Sí, tenemos que mirar para adelante Dale, miremos para adelante ¿Y eso? Que en mi bolso vos me estás echando Me estás diciendo que mire para adelante Me estás echando No te estoy echando No te estoy echando Vos y yo ya no vivíamos juntos Vos estabas viviendo lo de Augusto Sí Ok, pero no es lo mismo Yo casi pierdo la vida, Loli Y vos me estás echando Me estás mandando lo de Augusto Sabés que no es igual Ahí no tengo ningún tipo de cuidado Bueno Vamos a hacer una cosa Quedate un día más Hasta que vos te sientas fuerte Pero después Ya no vivíamos juntos Entendemos Está bien, está bien ¿Sí? Me quedo unos días más Y vamos No, no, no No Un día más Dije Un día más Solamente Está bien, Lola ¿Eh? Voy a ¿Y esta qué le pasa? Qué convenientemente rápido Se recuperó Bon Jovi, ¿no? Sí, no, no No me metas más fichas Porque de última El chabón no me importa nada No te importa Pero si Loli te suspende por él Te debería importar ¿Que te estás vengando Por lo de los perros? Un poco Te estoy jodiendo No, pero qué sé yo Bueno Estoy pensando solamente así En voz alta Eh Qué sé yo La piba te costó, ¿viste? Finalmente te dice que sí ¿Sos el novio o no sos el novio? Digo, pues si sos el novio Plantate ahí, ¿viste? No, no, no No seas tanto espacio Sabés que verlo Tenés razón Porque además Si el chabón este Se le va a la memoria Y le viene cuando le da la gana ¿Sabés? Yo me olvido de este llamadito Y voy a verla ¿O no? Es exactamente lo que te estoy diciendo Me parece que es lo que tenés que hacer No dejes que picajone de esa forma No, no No me parece Tal cual Es así, ¿no? Obvio Te quiero, amiga Yo también Eugenia Vos también Yo también Por ahí te va a sonar un poco ridículo lo que te digo Pero no ¿No sentiste que en un momento Como que él o ella No sabemos qué es todavía Pero como que estaba con los bracitos Para arriba Y así, así como si nos estuviera saludando Como que sabía que nosotros estábamos ahí ¿No sentiste una conexión espectacular Con el bebé? ¿No sentiste que vos y él eran iguales? Te llevo a la oficina y yo sigo hablando Que me cortas así Que me cortas así ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te pasa? Seguís enojado Sí, me hablas mal Que estoy hablando de algo Que me emociona un montón No te dije que te llevaba nada más Está bien ¿Me llevaba? ¿Por qué? ¿Por qué me querí llevar tan rápido? Tengo cosas que hacer ¿Qué tenés que hacer? Ah, cosas Cosas del trabajo Cosas como qué De trabajo ¿Pero qué? ¿A dónde vas? Pero, ¿qué es? ¿Es un interrogatorio? No, no es un interrogatorio Pero hace cinco minutos Está bien Y justamente lo hablamos Y me dijiste que a partir de ahora Nos íbamos a decir todo A dónde íbamos Y las cosas que hacíamos Para que el otro no se sienta mal Igual no me voy a enganchar con esto Acabo de vivir un momento fantástico Una conexión espectacular con mi bebé Y no me voy a enganchar con vos Que si te pre... Hablamos Lo hablamos Hablamos Que nos íbamos a decir todo Y ahora te pregunto ¿A dónde vas? Y no me querés contestar ¿Eso es todo lo que me vas a decir? ¿Eso es todo lo que me... ¿Sí? 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 Sí, 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 sí Nuevamente le pido disculpas Fue realmente un caso de fuerza mayor Sí, claro Por supuesto No, 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 no Por supuesto Quedamos así en este nuevo horario Entonces ¿Cómo no? Por supuesto Por supuesto Hasta luego Chaucita 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 Que esté muy bien Qué bárbaro Qué manera de echar en cara Con la cantidad de veces que yo me como Que me dejo implantada ¿Y ahora? ¿Y ahora quién? Yo... No, no No, no, no No, no, no Déjame Necesito Necesito hablar con vos Necesito hablar con vos No, no, no De ningún modo Es importante Ya Por favor Este, quiero No puede ser que todos estén de novios Y yo no No entiendo Perdón No escuché bien ¿Cómo? Que están todos de novios menos yo Es eso que te estoy diciendo ¿Y yo qué tengo que ver con tu problema, Benjamín? ¿Cómo que tengo que ver? Vos sos mis psiquiatras No Son mi paradera de la psiqui No, no, no Vos estás completamente equivocado Yo tuyo no soy nada Absolutamente nada Te podés retirar ahora mismo Porque yo Tuyo No soy nada Me retiro Si me das una cita Si no, nada Yo no te voy a dar una cita ¿Vos te das cuenta que es Es, es, es Es la insistencia Y es la rueda Yo no te voy a dar una cita, Benjamín Y menos después de la última experiencia Que me hiciste pasar donde casi me cuesta No, sí Te voy a conseguir una cita Yo a vos te voy a conseguir una cita Te voy a conseguir una cita En un buen neuropsiquiátrico Ya estoy llamando En este momento estoy llamando Que te vengan a buscar Ahora mismo Te retiren y te lleven Si tienes jacuzzi Y tiene televisión con 77 canales Todo eso All inclusive Así podemos estar los dos juntos Para mirar Entre sesión y sesión Nos damos más Dime algo más de la chica Que es linda Linda, sí, es linda No sé qué más contarte Es buena ¿Buena qué? ¿Qué te digo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué? Tiene buenas lolas Buena estampa Buena presentación Buenas piernas ¿Qué? Algo, algún detalle Eh, papá Perdóname que te interrumpa Pero en realidad Las cosas no son Como vos crees que son Son de otra manera No te entiendo Yo te lo voy a explicar Pero antes tengo que ir al baño Esperate Serviste más café Sí, así, lo que quieras Sí Hola Hola Vos sos el papá de Guillermo Así es ¿Y vos quién sos? Luna Supongo que te habló de mí Luna Pontevedra Exactamente Sí, claro Que me hablo de vos Pero no coincidió en la descripción Pero el gusto de conocerte Gracias Igualmente La verdad que te hacía Algo mayor ¿Sí? Sí Sí Bueno Justo Mi papá Ah, tu papá Sí Hola Fernando Mucho gusto Felicitaciones Ah, bueno Bueno, muchas gracias Gracias, gracias Qué suerte que nuestros hijos Se casen con suegro Eh Eh, Patricia Necesito hablar con usted Con el tema de mi superación No puedo en este momento Estoy ocupada Llamala a Gabriela ¡Gabriela! Hola, Pato No te había visto ¿Cómo estuvo lo del bebé? ¿Y eso? ¿Tenés fotos? Nada de coraje Ya mismo entrás a mi oficina Ajá Pato, ¿qué necesitas? ¿Vos querés que le traiga el té o qué? ¿Qué pasó? No te hagas la boba conmigo Si no querés terminar limpiando los baños de hombre del sótano No entiendo Supongamos que yo tengo Una cistonta Que es tan tonta Pero tan tonta Que lee mi agenda adelante Toda la oficina Hipotéticamente hablando, ¿no? Porque vos no serías capaz de hacer una cosa así No, no, yo no hice nada O sea, si querés le pregunto a Sofía si yo hizo eso Para nada No hace falta que le preguntes nada Y no me vuelvas a interrumpir cuando expongo Ok Supongamos entonces que mi asistonta Tan tonta Pero tan tonta Le cuenta a mi marido todo lo que voy a hacer En dónde voy a estar En qué horario preciso Y no es capaz de levantar el teléfono Para avisarme en el quilombo en el que me está metiendo Yo no le dije nada a Clemente Él me escuchó Y yo, Pato, quise llamarte Te lo juro que yo quise llamarte Pero Walter no me dejó ¿Walter no me dejó? ¿Esa es la excusa? Walter no me... ¿Y cómo hizo Walter para no dejarte? ¿Qué te hizo? ¿Te apuntó? ¿Te clavó un cuchillo? ¿Te cortó los dedos? ¿No me podías mandar un mensaje de texto advirtiéndome? ¿No me podías mandar un mail que me llegara al celular? ¿No pudiste? ¿Porque Walter no te dejó? No, tenés razón Tenés razón, Pato O sea, yo la próxima vez te mando un mensaje de texto Es que en ese momento me bloqueé No estoy pasando un buen momento personal Sé que no es excusa y que... Decime qué hago para solucionar esto, por favor Me siento súper culpable Decime qué tengo que hacer ¿Sabés qué? Ya hiciste suficiente, Gabriela No hay nada que puedas hacer Anda y prepárame un té ¿Vos preferís en la taza la...? ¿Qué pasó? Nada, Sofía Andá rápido Hacer un té, por favor ¿Podés ir rápido? No, escuché que me lo pierdan a mí Dale, dale, dale Milania, por favor Milania, estás tardando Dale, por favor, por favor Por favor, chiquita, por favor Haceme la gucha, dale, dale No, ya, ven Lolita Lolita, miráme Miráme, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no me diste un hijo vos? ¿Eh? Con todo lo que congamos No entiendo No entiendo Hola ¿Hablo con el papá de mi bebé? No sé, decímelo vos Ay, Pablo, no me digas Así estás enojado todavía Gracias ¿Y entonces por qué me dejaste afuera? ¿Era necesario que yo tenga que conocer a mi hijo escondido mientras que a Clemente se le caía la baba? Escondido con ese gorrito Y ese cosito acá todo tapadita, la cara esa hermosa que tenés ¿Qué querías que hiciera? Si Gabriela tiene una boca gigante A ella se le escapó, lo dijo adelante de Clemente Clemente fue ¿Qué querías que hiciera? ¿Y no sabés el puñal que me clavaste? Y no me digas así, para mí también fue terrible, Pablo ¿Lo viste a nuestro porotito? ¿Cómo es? ¿Se me parece? Es igual a vos, mi amor Es... Es un cataño en miniatura Es perfecto, es idéntico a vos Sí, mi amor, claro Si tiene tu sangre Es el único hijo que tiene tu sangre Ay, repétimelo, repétimelo que se me congela la sangre Sí, Pablo, es un hijo tuyo Tuyo y mío, mi amor ¿De qué te escapás? Hola Hola, permiso ¿Qué haces? ¿No te esperaba? Ah, no, claro Porque también está bueno esto de que no... Que sea, viste Que no sea una sorpresa siempre vernos Viste, que puede ser algo más o menos natural, ¿entendés? Obvio El tema es que como habíamos quedado en no vernos Sí, no, no habíamos quedado Yo no quedé nada No, vos más bien quedaste con vos misma Me lo comunicaste Me explicaste que es buen show y que no sé qué Pero la verdad es que, qué sé yo Tenía ganas de verte y no sé Que tengo que reprimir las ganas que tengo de verte Todo el tiempo a toda hora, a todo momento ¿Tengo que reprimirlo? No, no tenés que reprimirlo Pero es incómodo porque está él acá hasta mañana Porque mañana se va ¿Sí? ¿Pero por qué hay que suba ahora y le diga algo? No Subo y le digo... No ¿Le digo algo, algo? No, no, no Mínimo, una cosa Nada Mañana se va Mañana se termina Voy Buen día Dale, dale ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Un día ¿Qué vas a hacer? Lista Hola, papá ¿Qué se hace, papá? Ah, ¿cómo andamos? Necesito que hablemos Sí, dale, ¿qué pasó? Bueno Yo, yo entonces, perdone No, no, no quedaste Necesito que te quedes Estoy preocupado ¿Con qué estás? Tengo un pensamiento Todo el tiempo Que no se me va de la cabeza Y quiero desalojarlo No puedo Es una idea que me tortura Realmente me tortura ¿Qué pasó, papá? Sobre el embarazo de Patricia ¿Qué pasó con el embarazo de Patricia? Pienso, siento que... Que ese hijo no es mío Para disfrutar con tus amigos Los amigos de siempre Votá los mejores videos En graduadosreales.tlp.com ¿Quién viaja a Bariloche? Disfrutá de unas riquísimas hamburguesas Sue entre graduados reales Presentamos Motos Mad Mix Diseñado para mejorar tu experiencia musical Con una increíble pantalla touch Que lo convierte en un completo centro multimedia Reproductor de música online La más alta potencia acústica Y hasta 35 horas seguidas de música A ver, ¿cómo que el hijo de Patricia no es tuyo, papá? No tengo mucho de cuidar Siento que Patricia me engaña Te engaña Y me engaña hace tiempo Eso es lo que yo siento Ok, ¿y con quién pensás que te engaña? Bueno, yo supuse con quién te lo diría, mi amor A mí no era Ignacio Me pongo nerviosa y me agarra tentación Me felicito Muchas gracias Ignacio, creo que hay algo que tendríamos que aclarar Cómo no Tenemos que aclarar que todavía no tenemos fecha de civil Hoy me has hecho muy feliz Hoy me has hecho muy feliz Vos no me mires así, ¿sabes? La presión es enorme Por lo menos este hombre sabe Al que yo no veo hace tanto tiempo Que yo por lo menos me voy a cazar Bueno, bueno Tranquilo Tranquilo, tranquilo Sentate Sentate Ya vas a encontrar el momento de decirse ¿Qué pasa? Algo en el estilo Algo en el estilo Algo en el estilo Una masita, algo No, no Mira esta raya ¿Ves esta raya? Sí Esta que estoy dibujando Sí No te pases, Benjamín No te pases No te pases de la raya La verdad que estoy un poco preocupado por mi hijo, Guillermo Podríamos encontrarnos en algún lado No sé, en calidad de terapeuta y amiga íntima de tu hijo Creo que puedo ayudarte Hola, ¿cómo estás? Oídate, mamá Hoy no existo, ¿ok? ¿No quieres charlar conmigo? ¿Y por Patricia? Por ahí viene la mano, ¿no? Sí Ya estoy harto de que esa mujer te haga sufrir Ya tengo la pelota por el suelo De todos modos Me da la sensación de que fue una decisión con tanto apresurada La novia es muy joven La... ¿La novia? ¿Qué? No tiene sentido de que sea el alambre No tiene sentido de que sea el alambre ¿El shambuche de alambre? ¿De qué? No sé, ¿qué te pasa? El franquillo, que tranquilo, el balón ¡No! ¡Yo voy a estar tranquilo! ¡Estoy mal! ¡Si miren cómo está en la cara! ¿Qué están haciendo? ¿La previa? ¿La previa? No, no, no. Me lo voy a romper. Es un regalo para la cabeza. Quiero que me levante la circunstancia. No sé qué me pasa. Está rara. No entiendo. O sea, que tenés una relación... ¿Vos tal, don Carita? Sí, bueno. La relación es cuando nos vemos. La pasamos bien de vez en cuando. Esa es la relación que tenemos. ¿Qué dijiste vos? ¿Con quién la pasás bien vos? ¿Vos la pasás bien? Porque yo no la paso nada. Menos días la paso, querido. Y además que andá boqueando con quién la pasás con estos dos acá. Pero es que traje un regalito. Un regalito. No es regalito ni regalito. Matate, tenés. Buenas noches, Dana. ¿Está Gabriela? Está durmiendo. ¿Cómo se atreve a venir a esta hora? Este no es el horario de oficina. ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hablaste? ¿Te tranquilizó? ¿Estás un poco más tranquilo? No, no estoy más tranquilo nada. O sea, no solamente quiero matar a mi padre. También la quiero matar a ella porque está en una cita con mi padre. ¿Le sirve usted? Sí, por favor. Muy amable. ¿Manzanilla, boldo, té común? Earl Grey. Ok. He's always crying. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Gracias. Gracias. Gracias.